¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que bien, como pueden ver, volví al canal después de 8 meses, es que estoy ocupado por las clases, pero voy a tratar de estas más activo con el canal trayendo más contenido de juegos, para los que juegan Tsubasa Dream Team, ya sabrán que el próximo mes se viene el aniversario con muchas novedades para el juego y jugadores nuevos. Así que ahorren sus Dream Balls, estaré trayendo vídeos de lanzadas en los banners del juego así como también otros juegos, pueden dejarme en los comentarios que juegos quieres que traiga al canal y yo veré si los puedo traer. Bueno eso es todo, los dejo con un pequeño gameplay del juego con mi nuevo equipo XD. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.